Bueno, vamos a ver, a seguir con el legado que dejó el doctor Lera, informando a la población con lo importante que es esto. ¿Cómo está la situación de la zona roja COVID-19 en estos momentos aquí en el hospital? De momento en el hospital tenemos internado solo un caso de una persona que es de sexo masculino, que es sospechosa. Aún estamos a la espera del resultado del hisopado. ¿Ha presentado alguna sintomatología? Presentó síntomas combatibles, por eso se hisopó y tiene comorbilidades, por eso quedó internado. ¿Tiene antecedentes de contacto estrecho con algún caso confirmado? No, no. Está en investigación. Bueno, ¿qué edad tiene aproximadamente? Es una persona de entre 50 y 60 años. En la jornada de ayer se confirmó un caso positivo, ¿no? En la jornada de ayer tuvimos en la ciudad un nuevo caso positivo, que se trata de un hombre de entre unos 40 y 50 años, que es un contacto estrecho de un caso positivo allá de la ciudad. ¿Esta persona es asintomática o presentó algún síntoma? No, esta persona presentó síntomas compatibles con coronavirus y al tener el antecedente de contacto con un positivo, se hizo el hisopado y bueno, en el día de ayer tuvimos el resultado. Bueno, se han conocido también tres nuevos casos en Empalme, Villa Constitución. ¿Se monitorea también esa situación? La situación de Empalme está siendo monitoreada por las autoridades de allí, pero sí, también tenemos conocimiento que la ciudad vecina está en estos tres casos nuevos. Bueno, fundamental, la obra que ya camina, su última etapa, tiene que ver con los módulos que van a funcionar justamente para el tratamiento de este virus. Tal cual, la verdad es que la gente está trabajando a contrarreloj en una obra tan importante para nuestra ciudad en este momento de pandemia, pero en general. Así que bueno, la verdad que estamos esperando con ansias que se inaugure. Doctora, ¿cómo es la situación de quienes han contraído el COVID-19, pero se encuentran en sus domicilios? De momento, todas las personas, los casos activos que tenemos, están en sus domicilios y se encuentran con buen estado de salud, gracias a Dios, cumpliendo con el aislamiento como corresponde. ¿Podemos pasar en limpio las estadísticas actuales en materia de coronavirus? Hasta el día de ayer, que es el último parte oficial, teníamos cuatro casos activos en nuestra ciudad, 33 que se suman en total desde el inicio de la pandemia, y un fallecido. ¿Alguna recomendación para quienes transitan día a día aquí por las instalaciones del hospital? Mira, yo haría una recomendación a la ciudadanía en general. Estamos en un momento que de alguna manera estábamos esperando que llegue, que es que el virus se acerque a nuestra zona. Entonces, el momento en donde más cuidado tenemos que tener. Tener, básicamente lo que se repite siempre, pero que es tan importante, como el lavado frecuente de manos, o el uso de alcohol en gel, el uso de mascarilla y tapabocas, aún con conocidos, y el distanciamiento social. Y sobre todo, déjame decirte, cuidar a nuestros adultos mayores y a las personas con enfermedades crónicas, que son las que tienen mayor probabilidad de un contagio con complicaciones. Fundamental eso, nuestros abuelos, en caso de extremas emergencias, acercarse aquí, en lo posible evitarlo. Exactamente, exactamente. Por último y para cerrar, ¿preocupa cierto relajamiento que se ha dado en la comunidad en los últimos días, en las últimas semanas, podemos decir? Bueno, mirá, yo creo que es lógico que la comunidad se haya relajado un poco por el tiempo que pasó, porque no nos tenemos que olvidar en este momento de pandemia de nuestra salud emocional, que ya estamos todos un poco cansados y agobiados de estar adentro y con cuidados, pero este es el momento donde tenemos que reforzarlos y es muy importante tomar conciencia, porque lo tenemos muy cerca, en Rosario y en San Nicolás son dos ciudades de mucha circulación de gente de Villa y ciudades donde hay circulación. Entonces, cuidémonos entre todos, porque en esta pandemia una actitud individual cuenta, pero acá lo importante es lo colectivo. Gracias por ver el video.